Hola, otra vez con ustedes aquí para informar sobre la partida de la primera etapa del Clásico RCN. El Clásico RCN que tendrá hoy un recorrido de 147 kilómetros y que ya tiene el grupo selecto listo para tomar la partida. Ahí están ya los corredores ubicados, listos para iniciar esta competencia que lo llevará hoy en un recorrido, un circuito en la capital norte santandereana, pero que marca el inicio de una carrera que estará concluyendo el próximo domingo en la ciudad de Medellín. Los favoritos, los líderes, bueno líderes todavía no hay, pero se marcan fundamentalmente con referencia a quienes fueron los principales protagonistas de la versión anterior del Clásico RCN. Está lista la partida y nosotros estamos con la información para todos ustedes en directo desde la capital norte santandereana. La nación está en el Clásico. La nación está en el Clásico.